Conociendo el aula, parte lateral izquierda. Accedemos al curso. Vamos a la parte lateral izquierda, como una a todos los cursos. Las partes laterales están compuestas por bloques que ayudan a la navegación en el aula. Podemos ocultar o expandir los bloques haciendo clic en ocultar, tal y como hemos visto en el vídeo. El primer bloque que encontramos en la parte lateral izquierda es el bloque de navegación. El bloque de navegación se enlaza con los diferentes sitios del curso. Página de inicio, mi perfil, curso actual, mis cursos. Las diferentes opciones de cada bloque se pueden expandir o ocultar según nuestras preferencias. El siguiente bloque corresponde a Administración. En Administración podemos acceder a las calificaciones y ajustes del perfil. Por último, encontramos el bloque de búsqueda en foros, que nos permite realizar búsquedas sencillas en los foros del curso.